Estamos con más información para usted, sabe el 18 de mayo del año 1920 Nace una persona realmente cambió al mundo, una persona que con su paz, que con su manera de ver las cosas Pero sobre todo con ese carisma y esa nobleza vino a ser historia Hoy precisamente se da a conocer que cumpliría 102 años Hoy se celebra el nacimiento de San Juan Pablo II Y de hecho, las imágenes que tenemos en pantalla forman parte de todo el proceso que vivió este hombre Que tenía una visión, una visión de amor, que tenía una visión de compartir y sobre todo de solidaridad Nacido en Polonia, pero fue conocido como el Papa Viajero Que estuvo durante mucho tiempo compartiendo el mensaje de amor, compartiendo el mensaje de paz Y de hecho, el verdadero nombre Karol Wachtila fue un don para el mundo Es así como se ha calificado Algunos de los momentos más importantes que él vivió a lo largo de su vida, a lo largo de la historia Y de hecho, que manifestaron el proceso precisamente de la Iglesia Católica Veo usted, el 18 de mayo de 1920, nació en una pequeña ciudad de Polonia Karol Wachtila, quien en octubre de 1978 se convirtió en el Papa Juan Pablo II De hecho, el sumo pontífice nació en un hogar, precisamente hijo de un suboficial del ejército polaco Que falleció en el año 1941 y de Emilia Kaksowowska Ella precisamente murió el 13 de abril de 1920, cuando el niño tenía solamente 8 años de edad Fue el menor de tres hermanos, el mayor se llamaba Edmund y falleció en 1932 Su hermana Olga no la llegó a conocer, pues murió antes que Karol naciera Una vida llena de sufrimientos, pero sobre todo llena de amor, de esperanza y de fe Fue precisamente catalogado como el Papa Viajero Que con su inmenso carisma y su inmenso don de transformar la vida de muchas personas Hizo precisamente que se le recordara con mucho cariño Hoy estuviera cumpliendo 102 años